¡Suscríbete! 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 Bueno, pone su dentadura. Mírala con todo y su rolo ahí, señores. En una silla de un patio poniéndose unos brazos. En una silla, así, lo que se pueden hacer son operativos odontológicos, bajo mucha estricta higiene, cuando se hacen operativos odontológicos. Pero, operativos de flúor, de algunas cirugías pequeñas, donde hay control de higiene. Pero, ¿cómo usted se va a poner unos brazos en la calle, con un muchacho, un adolescente? Y, de verdad, yo me he encontrado en casas comerciales de este país, muchachos con imágenes que tú sabes que no son dentistas, comprando cuál obra que tú tienes más barato ahí, qué alambre que ustedes tienen, así mismo que hablan. Sí, así mismo, y la pega que ustedes tienen más barata. Eso lo he visto yo, señores. Ahora, también no está bien que en las casas comerciales le vendan materiales a personas que saben que no son dentistas. Si usted lo engaña, un dentista que le va a comprar para venderle a un amigo, bueno, el dentista se merece mínimo el infierno. Pues bien, como hay mucha mala práctica, y un paciente puede llegar a un dentista porque tiene los dientes muy apiñados. Cuando hablamos de apiñamiento, es dientes uno encima de otro. Por ejemplo, no siempre que hay apiñamiento, y lo repito mucho, hay que sacar dientes, porque se utilizan diferentes vías. Para hacer ortodoncia y desapiñar, para que los dientes se alineen y se pongan bien bonito, alineados, se pueden hacer por tres métodos. Escuchen, por expansión, expander, ampliar. Por disyunción, ¿verdad?, que también se pone un aparatito y se amplía. Por desgaste selectivo, o sea, se desgasta entre diente y diente para que los dientes que están girados se puedan acomodar. O por extracción. Menciono de nuevo, por expansión, se ponen aparatos especiales con tornillos o aparatos que son mecánicos, que se abren las aletas, eso amplía el maxilar, mueve los dientes. Entonces, los dientes que están muy apiñados, pues por ese método se pueden alinear. Por desgaste selectivo, entre diente y diente se pasan unas líneas especiales, unos disquitos especiales, que tienen que hacerse con mucha precisión. Y si los dientes están como de ladito, apiñados, cuando se hacen desgaste, ellos pueden ir abriendo. Incluso también hay casos que con los alambres térmicos que se utilizan en ortodoncia,